Querido director general de deportes, querido Enrique, Enrique y yo nos conocemos de muchísimos años, porque los dos tenemos la fortuna de ser de Béjar, y que nadie entienda esto como un menosprecio a ninguna otra ciudad, pueblo, ni lugar, ni villa. Me encanta cuando alguien me dice que tiene el honor de ser de Albacete o de Vitigurino, pero creo que hay que llevarse bien con las raíces. Enrique y yo nos llevamos bien con las raíces. Muchas gracias, querido Enrique. Señor secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, sea usted bienvenido por partida triple, desde la Consejería de Deporte, desde la Consejería de Cultura, porque el deporte es cultura, y esto es una cuestión que no se presta a ningún tipo de disquisición, y el deporte es turismo. Además, turismo con muchas connotaciones, que para esta consejería son especialmente significativas, porque el deporte universitario conlleva la actividad familiar, el deporte familiar, que para nosotros es un supuesto básico, es una de nuestras prioridades, y cuando compiten chicos y chicas jóvenes, pues suelen venir sus padres, suelen venir sus hermanos, sus amigos, sus novios, novias, etcétera, etcétera. Y eso es estupendo. Y a nosotros ese tipo de valores es uno de los presupuestos ideológicos de esta consejería. De manera que desde los tres departamentos, bienvenido a esta casa que es la suya. Le estamos muy agradecidos. Sabemos que la relación es muy cordial, con otros departamentos del Gobierno de España también tenemos una relación cordial, y yo creo que eso es una noticia estupenda, porque creemos en la lealtad institucional, en que el deporte, el patrimonio, etcétera, etcétera, son factores de unión, no de desencuentro. Señor rector de la Universidad de Valladolid, magnífico rector de la Universidad de Valladolid, don Antonio Largo, es una relación muy estrecha, muy larga, bienvenido a su casa. Señor diputado don Pablo Sáez Alonso Muño Mer, compañero del alma, compañero. Señora subdelegada doña Alicia Pérez, señora rectora, señores vicerectores, señores representantes y señoras representantes de la Universidad de Castilla y León, representantes de las Federaciones Deportivas de Castilla y León, amigos, todos, muchísimas gracias por su presencia aquí, en el monasterio del Pravo. Nos hace enorme ilusión la presentación de estos Campeonatos Universitarios de España 2023. Y ya lo he dicho, agradezco mucho la confianza del Consejo Superior de Deportes, que no solo, ni muchísimo menos, es por esta confianza. Nuestro director general forma parte de la comisión permanente, forma parte de la comisión permanente, a manera que, como dije antes, es una relación muy cordial y que se desarrolla estupendamente. Claro, organizar 29 campeonatos convocados por el Consejo Superior de Deportes, 24 de los 29 campeonatos convocados, pues es una responsabilidad. Es una responsabilidad y una responsabilidad que nosotros asumimos, primero agradecidos y, segundo, muy conscientes de la responsabilidad que asumimos. Los cargos, la Administración, conlleva asumir responsabilidades. Y las asumimos en esta ocasión con muchísimo gusto y muy agradecidos por la confianza que se ha depositado en nosotros. Muy orgullosos de nuestras universidades, muy orgullosos de nuestras universidades públicas y muy orgullosos de nuestras universidades privadas. Esta consejería no excluye a nadie. Esta consejería apuesta por la concertación y la concertación entre las universidades públicas y las universidades privadas. Y esta consejería es una actitud para nosotros absolutamente irrenunciable. Muy orgullosos también de nuestros ayuntamientos y de nuestras diputaciones que colaboran en esta organización. Es la suma de todos lo que nos va a hacer más grande. Siempre lo digo, claro, yo siempre vuelvo a la literatura. Aquel verso de Federico García Lorca, se acabaron el tiempo, los gitanos que iban por el monte a solas. Eso se ha terminado ya. Y lo que hay que apostar es por la concertación desde las diferencias, pero también desde la absoluta lealtad. Esta organización de estos 24 campeonatos, pues es algo muy complejo, es algo muy complejo y requiere necesariamente de esa colaboración. Estamos hablando de 5.500 deportistas universitarios procedentes, lo matizó el resto de 65 universidades. Y hemos habilitado para ello la aportación económica razonable. El director general de deportes hablaba hace un instante de los presupuestos. No, no es dureza, no es dureza a la hora de hacer un presupuesto, es responsabilidad. Los recursos son limitados, los recursos son limitados. Y como los recursos son limitados, los recursos hay que utilizarlos y asignarlos con absoluta responsabilidad. Y la partida presupuestaria que hemos asignado a estos campeonatos nos parece una partida razonable. La partida que está muy pensada y que está muy meditada. Esta consejería no hace aportaciones ni menores ni mayores. Hace aportaciones razonables. Y en el caso del deporte, por una actividad en la que creemos firmemente. Miren, es muy sencillo. El deporte es una necesidad y es un derecho. Yo lo he sentido toda mi vida como necesidad. De hecho, yo hago deporte todos los días. Ayer estuve andando más de tres horas. Y es un derecho. Es un derecho que no se puede discutir a nadie y que hay que facilitarle a todo el mundo. Con unas capacidades o con otras. Además, como han dicho tanto el rector como el secretario de Estado, el deporte es una enseñanza de vida absolutamente fundamental. No solo porque enseña a ganar y a perder. Miren, para mí enseña una cosa todavía más importante. Enseña a empatar. Esto no se dice nunca. Pero el empate en la vida es fundamental. Tú tienes relaciones con otras personas, con otras instituciones, con tus amigos, con tu mujer, con tus amigos. Y no se trata de ganar ni de perder. Se trata de empatar. Se trata muchas veces de empatar. El empatar tiene parte de ganar y tiene parte de perder. Entonces, enseña nada menos que esto. Que se puede ganar y que se puede perder a la vez. Que se puede ganar y que se puede perder a la vez. Y que el ganar no es una cosa, un objetivo final. Y que el perder no es ninguna tragedia. Es una parte del aprendizaje. Todos ganamos, todos perdemos. Y yo, personalmente, donde me instalo es siempre en la conciliación. Y la conciliación muchas veces en el deporte es el empate. El respeto a unas normas. Sí, el respeto a unas normas. A mí hay muchas normas, muchas leyes que no me gustan. Pero jamás voy a incurrir en ningún tipo de desacato. Y todo esto son valores, evidentemente, que transmite el deporte. Y además, en este caso, en este caso concreto de Castilla y León, pues esta cantidad de campeonatos contribuye a revitalizar el medio rural. Es importante que se celebra en ciudades pequeñas, que se celebra en lugares que a veces acogen este tipo de acontecimientos muy de tarde en tarde, muy de tarde en tarde. Y nosotros también creemos en esa descentralización. Por todas estas razones, yo agradezco mucho a todas las personas y a todas las instituciones que han hecho posible la organización de estos campeonatos, que han tenido la amabilidad, la deferencia, el cariño de confiar en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y comprometo mi palabra a que no les defraudaremos. Y que sepan ustedes que esta es su casa. Aquí no vienen ni se van. Aquí todo el mundo que representa el deporte, que representa la universidad, que representa la cultura, que representa el turismo, esta es su casa y han venido cuando vienen, vienen para quedarse. Muchísimas gracias y bienvenidos.